Y es que hay dramas que no pasan de moda y amarás ver una y otra vez. Cada vez las televisoras coreanas lanzan nuevas alternativas de entretenimiento. A veces son dramas de acción, otras de romance, pero siempre son alternativas perfectas para entretenerte en tu tiempo libre. Los dramas coreanos son cada vez más populares en las redes sociales y por eso es común que los fans busquen mantenernos al tanto de los estrenos, pues en un descuido un spoiler podría arruinarte la historia. Pero una opción que te acompaña en cada momento son los dramas que fueron emitidos hace tiempo y que a pesar de ello siguen siendo geniales. Algunos de ellos demuestran que son de años anteriores por la moda, los looks de los personajes o hasta el estilo en que se filmaron. Pero eso no es ningún impedimento para disfrutarlos. 1. I heard your voice. Cuando era solo un niño, Parzoh Hu fue testigo de la cruel manera que su padre perdió la beat como resultado de un ataque. El responsable estuvo a punto de salirse con la suya, pero el testimonio de una chica lo cambia todo. A pesar de ello, la estudiante recibe terribles amenazas por parte del criminal y por eso Soha promete protegerla. Ellos dejarán de verse, pero él no olvida y años después la encuentra nuevamente. Ahora él tiene una misteriosa habilidad que ella querrá tener a su lado. 2. A Gentleman Dignity. Seo Ji Su siempre ha estado enamorada de su amigo Intem Sang, quien es un ingeniero talentoso. Ella está dispuesta a confesar sus sentimientos, pero descubre que él ya está saliendo con alguien. Y su novia es la chica a quien Ji Su considera su mejor amiga, Kindo Jin. Es un arquitecto y un amigo de Taizang, pero descubre los sentimientos y decide ayudar a Ji Su a ocultar la verdad, pero al mismo tiempo la molestará a su propia manera. 3. Hairstrings. Ku Wu es una chica que estudia música tradicional y además es nieta de un reconocido músico. Mientras participa en un proyecto de calidad en la escuela, tendrá que trabajar con una banda de rock muy popular en su escuela. Pero descubre que Lee Shin, quien es el vocalista, es una persona a quien no puede soportar. Es entonces que comienza una batalla entre el grupo de música tradicional y el de música moderna. ¿Qué pasará cuando Kyo Won y Lee Shin descubran que son vecinos? 4. Full House. Han Yeun es una chica que sale de vacaciones y al volver, descubre que sus amigos han robado sus pertenencias. 5. Ahorros y hasta vendieron su casa. La propiedad es ahora de Jung Jae, un famoso actor quien ella conoció en el avión. Así que sin tener a dónde ir, le pide que la deje quedarse ahí. Ellos comienzan a vivir juntos y enfrentar diferentes situaciones que los llevará a conocerse mejor y enamorarse. 5. Goblin. Un guerrero de la antigua Corea es castigado por todas las vidas que tomó en el campo de batalla. Ahora él es un ser inmortal, destinado a ver cómo las personas que quiere desaparecen una a una. Al menos así será hasta que encuentra a la chica que será reconocida como su novia. Es entonces que conoce a Eun Tak, un estudiante con una vida difícil que puede ver fantasmas. 6. She was pretty. Hyejin solía ser una chica hermosa y popular cuando era estudiante. Ella tenía un amigo llamado Sun Jung, que además de ser muy tímido, era constantemente molestado. Los años pasan y ellos se separan, pero tiempo después el destino los vuelve a unir en situaciones muy distintas. Ella es una chica con una apariencia descuidada, sufre una extraña condición en la piel y no está en su mejor momento. Mientras que... ¿Soon Jung ahora es guapo, brillante en su trabajo? ¿Qué pasará cuando se encuentren? 7. Voice over Flowers. Mientras algunos lo aman, otros tal vez lo odian. Pero no cabe duda que Voice over Flowers no pasa de moda y hasta el día de hoy sigue siendo una historia popular entre los fans. Jan D es una chica que proviene de una familia pobre y un día recibe la oportunidad de estudiar en un colegio de élite. Ella no está realmente a gusto y es discriminada, pero todo empeora cuando el grupo de chicos conocidos como F4 la eligen como su nuevo objetivo y le hacen la vida imposible. 8. The Gear Who Can See Smells. Paijo Chun perdió a su familia tras sufrir un ataque de un criminal, conocido por dejar un código de barras en sus víctimas. Aunque ella sobrevivió, permaneció en coma y despertó con pérdida de memoria, pero también la habilidad de ver olores. Ella cambia su identidad para protegerse de un nuevo ataque, pero conocerá a un detective que también fue afectado por el mismo criminal y comenzarán a trabajar juntos. 9. O My Venus. Cuenta la historia de una chica que solía ser hermosa y enamoraba a cualquiera a su paso, pero ahora que es una adulta tiene mucho trabajo y estrés en su vida diaria, así que ha subido de peso. No se arregla ni se preocupa por su imagen. Esto repercutió en su autoestima, pero cuando conozca a un entrenador personal que trabaja solo con las mejores estrellas, todo esto cambia. 10. Playful Kiss. Ohani es una chica distraída y no muy talentosa cuando se trata de estudiar. Ella está enamorada de Baise Jun, el chico más popular de su escuela, a quien decidió confesar sus sentimientos y es rechazada de una manera humillante. Ella no piensa darse por vencida y menos ahora que debido a un accidente termina viviendo en una casa de este guapo estudiante.